La discusión en particular del proyecto que moderniza las sanciones a la delincuencia organizada con técnicas especiales de investigación continúa con la aprobación de artículos, entre ellos los referidos a medios de prueba y los informes que la Fiscalía deberá entregar anualmente al Congreso. Tanto la iniciativa por los proyectos en zonas declaradas latentes y saturadas como el texto de protección a las zonas costeras se mantiene en bajo estudio pensando en una próxima sesión, así al menos se dio cuenta en una convocatoria doble que contó con la presencia de la ministra Maiza Rojas. La comisión inició el estudio en general del proyecto en primer trámite que equipara el derecho a sala cuna para trabajadores e independientes, creando además un fondo solidario, se escuchó la presentación del ministro del ramo y el texto proveniente de trabajo se mantendrá en revisión antes de pasar a sala. Continuó el análisis del plan de emergencia habitacional reconociéndose las bases conseguidas en 2022. El ministro Montes explicó que se han construido 31.000 viviendas y existen 130.000 en ejecución, destacando la gestión de terrenos y anticipando vía rápida para la ley miscelánea de vivienda actualmente en la Cámara. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.